El mexicano Vicente Fernández es el Frank Sinatra de la música ranchera. Es el cantante supremo, el hombre que hizo las cosas a su manera. The Houston Chronicle Fue a principios del otoño de 1991, cuando Vicente Fernández estaba en Houston, Texas, en uno más de sus tours por Estados Unidos. En la mañana del día del concierto en el histórico Hofheim's Pavilion, el titular a ocho columnas en el periódico nacional The Houston Chronicle, anunciaba a Vicente Fernández como el Sinatra de las rancheras. Por décadas había sido reconocido y honrado por sus logros en el mundo de la música. Pero hasta el 11 de octubre de 1991, nunca nadie había declarado que, como cantante, Vicente Fernández estuviera al mismo nivel de quien es quizá el más grande en la historia del pop norteamericano. En la segunda mitad del siglo XX, era ampliamente reconocido que Frank Sinatra representaba el epítome de la clase y la excelencia de los estándares del pop norteamericano. En una ruta paralela, Vicente Fernández era el rey y un ícono de reconocimiento instantáneo en el mundo de las rancheras mexicanas. Las canciones rancheras son consideradas la música del corazón de México. La música ranchera es la quinta esencia de la forma de la canción mexicana. Idealiza la vida del campo y describe desgarradoras historias de amor y rompimientos de emoción sin límites. Sinatra y Fernández tienen también en común carreras en el cine. Ambos son respetados actores. Fernández ha aparecido en más de 25 películas mexicanas, aunque su música siempre ha superado su carrera en el cine. Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, Fernández ha recibido todos los premios y reconocimientos en el mundo del entretenimiento y más allá. Ha ganado Grammys y premios Lo Nuestro. Regularmente encabeza los listados de la revista Billboard y ha sido reconocido con premios por sus logros de toda una vida. Honores en salones de la fama y hasta con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. También ha sido reconocido en numerosos países y por diferentes instituciones, además de un sinnúmero de periódicos y revistas. Con su característico traje de charro, sombrero ancho y un impecable acompañamiento de mariachi, ha actuado en los más grandes y prestigiados escenarios del mundo. Ha sido nota de ocho columnas en el Auditorio Nacional y en la Plaza de Toros, México. El Madison Square Garden y el Radio City Music Hall en Nueva York. Muchos consideran a Vicente Fernández el cuarto gallo entre los cantantes de México. Los otros tres son considerados los más grandes cantantes mexicanos de todos los tiempos. Pero todos ellos murieron jóvenes. Jorge Negrete a los 42 años en 1953, Pedro Infante a los 39 en 1957 y Javier Solís a los 35 en 1966. Con el tiempo, Fernández se elevó hasta convertirse en ídolo de México. En 1976, su hit mundial e himno ranchero Volver, Volver, cimentó su posición como el más grande cantante ranchero de todos los tiempos. Por más de 45 años, Vicente Fernández ha mantenido su posición como el más grande cantante vivo de México, reuniendo un alcance vocal operístico con una profunda comprensión de las raíces campiranas de la música ranchera. Su don para utilizar su voz para rogar, para vituperar, para exaltar y para desnudar su alma, no tiene comparación. En las docenas de películas mexicanas en las que ha sido estrella, con frecuencia hizo un papel que le quedaba a la perfección. El del orgulloso charro y cowboy mexicano. Es también un escritor que ha logrado una gran cantidad de éxitos. Fue y sigue siendo prolífico. Ha grabado más de 100 álbumes. Es influyente y, en última instancia, un elemento crítico, responsable por dar forma al crecimiento y desarrollo del género de la música ranchera moderna. Su música, sus canciones y su voz en cientos de grabaciones, garantiza que Fernández perdure como una fuente constante de orgullo mexicano, admiración e inspiración para la gente en todo el mundo. En más de 45 años, ha logrado vender más de 65 millones de discos. Vicente, Chente Fernández, nació el 17 de febrero de 1940, en el pueblo de Huentitán, en el Alto, Jalisco, México. Hijo del ranchero Ramón Fernández y el ama de casa, Paula Gómez de Fernández. Con tan solo seis años de edad empezó a soñar en una carrera como cantante. A los ocho años recibió una guitarra y rápidamente aprendió a tocarla y comenzó a estudiar música folclórica. Desde entonces soñaba ya con el futuro. Desde lo que puedo recordar, cuando yo tenía seis o siete años, iba a ver las películas de Pedro Infante y le decía a mi mamá, cuando yo crezca, voy a ser como ellos. A los catorce, su ambición lo llevó a entrar a un concurso amateur en Guadalajara, en el que ganó el primer lugar. Era el año 1954. Con esa seguridad, empezó a tocar localmente en restaurantes y bodas, para grupos de familiares y amigos. En forma temprana, Fernández fue conducido al éxito. A pesar de los obstáculos, su determinación lo condujo por una trayectoria que se convertiría en una historia de triunfo. A principios de 1963, su madre, Paula Gómez de Fernández, muere de cáncer a los 47 años de edad. Posteriormente, ese mismo año, el 27 de diciembre, se casa con María del Refugio, Cuquita Abarca Villaseñor, su vecina de Guadalajara. Pronto la pareja tendría cuatro hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra. En el intento por hacer que su carrera avanzara, Fernández, con 24 años de edad, se unió con algunos de los grupos de mariachi más conocidos de México, como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariachi de José Luis Aguilar, para seguir cantando en restaurantes. Fue a través de estos grupos que se hizo amigo de Felipe Arriaga. Por ese entonces, actuaba regularmente en el programa de radio de música de mariachi, Amanecer Tapatío. Arriaga y otros influyentes amigos lo animaron a mudarse a la Ciudad de México. A finales de 1965, comenzó a hacer visitas a las diferentes compañías discográficas. Siempre era rechazado, pero empezó a rondar por los entonces estudios CBS, con la esperanza de obtener una audición. Eventualmente, Fernández pudo meter un pie en la XCX, la estación número uno de México. A través de la XCX, pudo llegar a audiencias más grandes y empezar a construir fama local.